El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. 96 minutos. Hace unos años, un amigo tenía empleo, tenía un pequeño emprendimiento, y para pujar ese emprendimiento, se leyó un libro que estaba muy de moda en el 2008-2009, que hablaba, no recuerdo el título exactamente, pero era un libro de, no sé, persigue tu sueño y hazte rico. Era una vaina así el libro, más o menos. Entonces, una parte del libro decía que tenías que abandonar tu trabajo y repudiar a tus jefes. Y él llegó un día al trabajo que él estaba, amigo tuyo, y mandó a la mierda al jefe, y mandó a la mierda a los dueños de la compañía, y se fue para su emprendimiento, y se lo llevó el diablo en el emprendimiento. Mierda por usted, jefe. Mierda por usted, jefe. Mierda por usted, jefe, diablo. Cuando quiso volver para atrás, It's Too Late for Apologize. Ese libro que dañó la mente de tu amigo, ¿cuál fue ese libro que él leyó que lo puso como loco? Habla con la pared. Tú sabes que yo, yo leo, pero los libros yo los leo y duro aproximadamente alrededor de cuatro o cinco años leyendo un capítulo. Porque lo que yo hago, yo lo hago con sentido crítico. Yo leo lento algunos libros. Cuando yo disfruto mucho un libro, lo leo lento. Yo lo leo con sentido crítico. Y hay un tipo que le llaman Harold Laswell, que tiene la teoría de la aguja hipodérmica. Ustedes, como trabajan en los medios, deberían saberla. Deberían leerla, sí, para que sepan lo que lo significan. ¿Qué dice ese libro? Pero no una sola vez. Habla de los mensajes. ¿Cómo se llama el libro otra vez? La teoría de la aguja hipodérmica. La teoría de la aguja hipodérmica. Entonces, eso, yo me he quedado en un capítulo y eso te marca. Eso te marca y cambia tu comportamiento con relación a ciertas cosas que tuve, por ejemplo, específicamente en ese trabajo, en este tipo de cosas. Entonces, ese libro, esa parte me hizo cambiar de mente. Vamos a hablar aquí de ese libro que le dañó la mente a tu amigo en el ritmo de la mañana, el ritmo 96.5. El otro día leí un tuit que alguien decía que los libros no se leen para acumularlos, sino para mejorar, para aprender y para evolucionar. Hay gente que lo que tiene necesidad es acumular libros leídos y no de mejorar a través del conocimiento que le transmite un libro que haya llegado a sus manos. Buenos días. El auro espinal. Los lectores. De la mañana. De la mañana. Dale. Oye, Alberto, yo tenía un amigo que mínimo era representante, así como venden lo que venden los productos, así mismo me atacó con un libro llamado Secret. Ah, el secreto. Ay, ay, ay. Yo lo he leído y le voy a decirte, lo tengo en mi oficina. Si lo voy a leer y te lo voy a explicar. No, si tú quieres quémalo. Si tú quieres quémalo, que eso es una basura. El de la ley de atracción, ¿verdad? Lo puedes quemar. The Secret. The Secret. Y vi el documental. Sí, yo también lo vi. El secreto. El secreto. Usted en mi oficina en una gaveta, te lo puedo ir a buscar, que me lo regalaron. Claro. Yo tengo hasta el DVD y nunca, nunca le puse. Yo le puedo hacer una recomendación a la gente. Si usted tiene problemas y necesita ayuda, terapia, etcétera, y está comprando un libro de autoayuda, quémelos todo y vaya a un terapeuta. Psicoanálisis, si usted lo necesita, terapia, no sé qué vaina, coaching, como vaya donde no pongas a joder con libros. No, tú sabes que a veces. Si usted no tiene las habilidades para eso, obviamente. A veces los mismos psicólogos te recomiendan libros. Eso sí, y la verdad que dependiendo, claro. Sí, pero si ya tú fuiste al psicólogo y él te está dando seguimiento y te está guiando es muy distinto. Tú le dices una vaina que lo que va a hacer es distorsionar tu mente. Totalmente. Exacto. Totalmente. Buenos días. Buen día, equipo. Dale, buenos días. Mira, tú sabes que yo tengo una cuñada, que esa señorita, yo no sé quién le recomendó un minuto para el absurdo de Anthony Melo. Mire, mi hermano, esa doña salió de ahí vegana, más fea que lo que inventaron el ateísmo. Y es una cosa que ella cree más en los animales que en la gente, porque ella dice que la gente puede expresar sus sentimientos y sus dolores. A los animales hay que tratar de entenderlo. Y deja de comer a cualquiera para darle comida a un perro, una vaina. A la vaca nadie la mandó a tener un churraco a alguien. Exactamente. Nadie la mandó a tener un sirloin, ni un ribeye, ni un tomahawk. Ni un tomahawk. Al puerco nadie lo mandó a tener bacon dentro. Y chuleta. Y chuleta. Nadie. Nadie. Flamí. 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 Flamí es vacío. O New York. El Flamí no es el vacío. Eh, sí. Debo de darle las gracias a ese prócer de la parrilla, amigo entrañable, ahora anda Allende los Mares representando como ejecutivo de una importante empresa a la República Dominicana. El talento formado en la República Dominicana, Engel Santos. De lo mío. Que fue el que me introdujo al mundo del Flamí. Del Flamí. Del Flamí. Del Flamí. Del tipo bien. Yo no conocí a el Flamí hasta que conocí a Engel. Es verdad. Flamí es como. También hay que hacer ese tema. Cosa que tú la conoces, gracias a un amigo. Sí, sí. Porque el Flamí es como el primo descarriado del churraco. ¿Por qué tiene que ser tan duro? Sí. ¿Por qué tiene que ser tan duro? No, porque es descarriado. Se fue en malo paso. Es el libro que le dañó la mente a tu amigo. Buenos días. Buen día, buen día. Déjame brindarle una luz a todos. Sabes que cuando estaba en la universidad, estaba estudiando matemáticas. Entonces tuve que coger con un profesor, clases, matemáticas. Entonces me quemé en el examen y mi papá me dio con el libro y me marcó. Me partió. Míralo ahí. Míralo ahí. Ese libro lo dejó fundido. ¿Cuándo tiene open mic nuestro amigo Tomás, cara de aburrido? No, ayer hubo The Cooler fue. El The Cooler, exactamente. Tú estás bueno por un The Cooler, viejo. Sí, sí, sí. De verdad que con esas rutinas, Dave Chappelle, Dave Chappelle, ahora mismo Dave Chappelle está revisando todas sus rutinas. Claro. Tengo un show tiembla. Un comeback, men, que tú tuviste, eso fue increíble. Tengo un show el 28 de junio, el miércoles 28 de junio en el Comedy Club para que abras ese show. Sí, sí, sí. Dice el doctor que se paran el 24 de junio, que vamos a la piscina forma de pene. Vamos. Ay, qué rico. Yo se lo iba a decir fuera del aire, doctor, pero después se me olvida. Dijeron pene. Buenos días. Buenos días. Dale, buenos días. ¿Qué hay? Yo soy un amigo que se frustró con el padre rico, padre pobre de Kiyosaki. Sí. Entonces se frustró con Kiyosaki y él entendía que invertí, que coge préstamos, cogió préstamos, sacó de apartamento, se jodió. Míralo ahí. Kiyosaki. Kiyosaki ha dañado mucha mente. Tú sabes que papi de pequeña me puso a leer ese libro, padre rico, padre, pero yo no. Hubo un artículo que luego se convirtió en un libro que puso a mucha gente loca, que se llama El fin de la historia. No recuerdo cómo se llama el autor de ese libro. Y cuando cae el muro de Berlín, se planteó de que ya la historia como la conocíamos había llegado a su fin, que ya todos íbamos a vivir en un mundo de otras cosas. Más equivocado no pudo haber estado ese autor. Treinta y pico de años después, ya aquí estamos. En la misma locura, los mismos heriferafes, las mismas vainas, guerras, etcétera. Te equivocaste, hermano. Te equivocaste. Buenos días. Hay un libro que habla de la reencarnación, que es muchas vidas, muchos maestros. El amigo mío cree que un caballero templario de la era es un anormal. Tú sabes que yo, a mí me gusta mucho ver y leer sobre la reencarnación. Eso es algo, un tema que a mí me da mucha curiosidad. Tú te vas a fundir, Adriano, y te sigue ahí. Todos esos temas así me gustan mucho. Eso explica muchas cosas. Mire. No, pero si no, me gustan mucho. Fue un pastor que lo esperaron, ¿cuántos días fue que lo esperaron? Dije que él iba a reencarnar. Lo enterran, ¿eso fue en África? Sí, pero... Tres días y cuando abrieron la tumba... Se conza, ¿tabas, eh? Es igual que... Porque la reencarnación no es así que se maneja. Es de otra manera. Como el que se dejó molde por una víbora en Estados Unidos. Dije que porque él... Buenos días. Es el libro que le dañó la mente a tu amigo. Saludos, buenos días. El camarógrafo de este lado. Dale cámara. Oye, los libros son tan interesantes, que enseñan, que lo aprenden, pero a veces también son peligrosos. Te lo digo porque la hija de un amigo, no sé de dónde el carajo, empezó a leer libros como de magia negra y cuestiones de esas raras. Y lo último, lo último, lo último que hizo esa niña fue tratar de... Estamos hablando de una niña de 15 años. Fue tratar de suicidarte, se soltó una cadena. Ah, es que las mentes débiles son así, hermano. Sí. Señores, pero si ustedes quieren ver gente fundida de verdad, vayan a Telemicro en el parque. Ahí están los intelectuales sobacales. Sobacales, sí. Andan con un libro que ni siquiera saben lo que dice el libro y andan ahí teorizando. Y no hay un anidoro de la gente que leyendo vaina se ha puesto turuleca de su cabeza. Sí, sí. Aquí me escriben que Kiyosaki se declaró en quiebra en 2021. O el mundo, el mundo entero en la lona. Buenos días. Buenos días, equipo. Hola. Tengo un amigo que me tiene harto. Oye, ¿qué libro quiere que yo me lea? Mente es millonaria de Toxicro. No, pero cómo se te es rico. Si ese amigo tuyo, tú tienes que revisar tu diagrama de flujo. No, pero lo que pasa es... Si hubiera libros para enseñarte a ser millonario, todo el mundo fuera rico. Claro. Tú sabes dónde está el problema. El único que la pega cuando... Ah, esto es rico. El único que se hace rico es el que escribió el libro y la editora. Más nadie. Sí. Yo creo que donde esté el problema es precisamente ahí, en que la gente se lleva lo que dicen los libros. Si tú lees los libros... Cada quien lo lee como... A su manera. Exacto. Tú te estás casi titulando de periodista. Pero... Y tú conoces la función del titular, ¿verdad? Sí, claro. Pero ya en la época que vivimos, el titular ni siquiera tiene la función que inicialmente tenía. Va más allá ahora. A veces el titular lo que quiere es venderte la noticia, el clic, la atención, para que tú... Esa es la función principal. Exactamente, pero ahora lo han llevado al extremo de lo económico. Así pasa con los libros. Exacto, pero... Obviamente, cada cabeza es un mundo. Pero los libros, por más insignificante que usted crea que sea, usted lo quiere leer como conocimiento. Si usted es una gente que le gusta, lógicamente, leer cualquier libro, por más... Para usted quizá pueda significar eso, no pueda significar nada, pero por otra persona, dependiendo de cómo lo interprete, porque ahí es donde está el problema, en la interpretación que tú le puedes hacer a una lectura, no es la misma interpretación que yo le doy. No, claro. Claro. Entonces eso va... Eso es muy... Eso es muy personal. Te lo cogen en serio, Peter, ¿eh? Exacto. Lo que dice el libro es hoy. 748, digo, 847, buenos días. Buenos días. Dale, buenos días. Eh, hay uno que me tiene harta con el famoso libro del lápiz. ¿El lápiz? ¿El lápiz? ¿El lápiz no es el libro? Sí, es úsculo. El lápiz tiene un libro. La 48, ¿no? Es del lápiz. El lápiz. ¿Tú sabes lo que es? Que si ese tigre pega un blón a una construcción, dice que todo es gracias al libro del lápiz. Y yo por dentro de mí, a las deuda que tú estás haciendo en el banco, y cuando no tengan cómo pagar el diablo, te llevarán. Va a tener que entonces sentarse a dar lápiz. A ver cómo es que va a salir de eso. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Cualquier cosa te puede inspirar. Tú puedes leer un libro. Mierda, me hice millonario con mierda. Si tú le buscas la vaina, te vas a ir a millonario con mierda. ¿Y quieres que te diga algo? Hay gente millonaria aquí que se ha hecho millonaria con mierda. ¿Tú me entiendes? Claro. O sea, que eso no es... O sea, que hay empresas de tapar cético y vaciar y sacar pupú de cético. Que el camión vale lo que no vale un edificio. Eso es verdad. Y tienen flotas completas de eso para limpiar. Y de lo que alquilan baños móviles de eso. Baños móviles, sí, también. Hay gente que... Tú sabes la zica que esa gente maneja. Hermano, yo una vez estaba desmontando un sonido que yo alquilé. Y yo vi esa vaina que comenzó a la... Hermano, dale. ¿Qué asco? No hay que perder de vista que un libro, obviamente, es el punto de vista de un autor. Sí. Entonces, como ese... Obviamente hace investigaciones y ese tipo de cuestiones. Pero así como esa persona escribió un libro, lo que él interpretó de las investigaciones que le hizo, cómo él ve el mundo o sus experiencias, hay diferentes formas de escribir. No es la misma con la que usted lo va a conseguir. Lo va a leer, no. Hay dos libros, el que te cuentan, el que escribieron y el que entendiste. Tres libros y el que entendiste. Entonces es muy diferente. Eso es complicado. Son las 8.49. Vamos a pausa y ya venimos al ritmo de la mañana. De ritmo 96. ¿Tú recuerdas cuando se animaba riendo? Había un baile aquí. Un locutor. Todavía hay uno que dice... Mira cómo se ríe. Todavía está el chulo. ¿Aquí había uno? ¿Qué es eso? Roberto lo sacó por esa baile. Ay, Dios mío. Oye, dice, esta maldita risa falsa. Entonces él le pasa a terminar de sacar a la del play y dice, lo poloche. ¡Qué mal, Dios mío. ¡Qué mal, Dios mío! ¡Sí, guau! ¡Eh! Pensé que los pibes no tienen psicólogos. ¡Eh! ¡Ajá! Una estación del Grupo Medrano.